No, llegaron Llegaron Venga, ¿por qué no dices nada? ¿Me escuchas? Dime, dime ¿No dices nada? ¿Qué quieres que te diga? Por eso tú hablas mucho, siempre hablabas mucho cuando jugabas No, no Siempre hablabas mucho cuando jugabas ¿Cuánto y cortas directo? ¿Vas a cortarme, sí? ¿No se va a traer email? Sí, pues Gerardo Dice que nada No, 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 no No, no vamos rápido que grande mata una tanca que grande Advertencia. Advertencia. Y la gana paso photoshop. No wey ni quien quiera tu photoshop. Mejor no gano. Viji. Ay Dios. Hola Cesar, buenas noches. Y la gana paso. 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 ¡Oh! 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 No, pero eso es broma, ya que dije que maduro la próxima semana te envío estrellas. Yo sé que es broma. Yo sé que es broma, pero igual me da gracia trollear así. La próxima semana te mandes Ok, ok, José, te perdono Vale Buenas noches, José Buenas noches Hola, Rufino, buenas noches Defensa, bueno, me quedo con Moira nada más Estén listos, no sabemos lo que nos espera al otro lado 5, 4, 3, 2, 1 ¿Qué pasó?